Últimas noticias de los Estados Unidos. Amigos, ¿qué les parece la siguiente información? ¿Inventan los primeros robots vivos que pueden reproducirse? Dejen sus comentarios. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden, acá pueden enterarse del acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato, amigos, con esta información que definitivamente está revolucionando el mundo científico y que sí, parece cosa de ciencia ficción, pero no lo es. Científicos estadounidenses han revelado que desde hace ya algunos meses, incluso desde el año pasado, han dado los primeros indicios, los primeros descubrimientos de esta investigación. Están tratando de desarrollar el primer robot vivo que puede autorreproducirse. Imagínense ustedes a lo que está llegando el avance científico en estos momentos y es que se trata de un dispositivo que se está desarrollando a partir de células vivas y están utilizando células de ranas para ello. Estos dispositivos fueron desarrollados por investigadores de la Universidad de Vermont y de la Universidad de TUF, quienes han desarrollado una serie de investigaciones con material orgánico. De acuerdo con lo que han revelado, se trata de los xenobot o biobot, como también le llaman, que tienen vida propia. Imagínense ustedes y que además pueden regenerarse, autoregenerarse, es decir, hacerlo de forma autónoma. Y entre sus capacidades destacan que su forma y sus movimientos pueden ser programados en función de necesidades específicas. Por ejemplo, pueden usarse para limpiar desechos radioactivos, para recolectar microplásticos en los océanos, incluso pueden utilizarse para ingresar dentro del cuerpo humano y transportar medicamentos o incluso son capaces de viajar a través de las arterias para rasparlas. Imagínense, realmente se trata de un avance científico que puede ser muy innovador y también muy polémico. Lo que sí se ha señalado, amigos, es que no se trata de los robots tradicionales, no parecen robots tradicionales o como los imaginamos normalmente, sino que realmente se asemejan a una pequeña gota de carne color rosa en movimiento. Pues seguramente estaremos conociendo más detalles de esta nueva tecnología. ¿Ustedes qué opinan? No olviden dejar sus comentarios. Gracias por su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad.